Seis colegios públicos fueron reparados como parte de la inversión en infraestructura escolar que realizan desde el Ministerio de Educación. Los centros de estudios entregados a la comunidad son Rubén Darío de Cévaco, Cañada Grande en Terrabuena Matagalpa, Monte Verde en San Dionisio, Nicaragocali en San Jorge Rivas, El Nisperal en El Almendro y Miravalle en Nueva Guinea. 24.000 estudiantes técnicos están realizando demostración de los avances en el aprendizaje del idioma inglés en canto, deletreo y escritura creativa desde el Centro Tecnológico de Idiomas. 526 títulos de propiedad se entregaron este martes en 14 municipios del país a través de técnicos de la Procuraduría General de la República. Con el otorgamiento de estos documentos legales se certifican a los dueños de parcelas y lotes. 300 habitantes de la comunidad Nueva Esperanza en San Juan de Río Coco cuentan con energía eléctrica gracias al proyecto ejecutado por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica en Atrel. Nery Zeponilla, TV Noticias.